saludos cordiales mi gente linda en el mundo hostia casi me tumba bienvenidos a disfrutar el ruido natural con el choque de las olas por hecho un dólar y camarón 1.25 de pescado luego el almuerzo no queda la mano ahí le prepara claro aquí le ponemos esta chaleza y esta chaleza de ají de maní con sal aunque esté lleno el estómago pero siempre colaborando con nuestros emprendedores así son las olas en las costas del pacífico en sudamérica no está por demás dejar unas recomendaciones que son muy importantes sea que sepa nadar o no no hay que meterse muy al fondo hay que tener respeto a las aguas y al mar así vivimos unos alegres otros llorando y el tiempo va pasando visitando siempre nuestro país encontramos unas maravillosas playas en las costas del pacífico extraordinario lugar para visitar y quedarse con toda la familia para el descanso de unas buenas vacaciones diamond beach está ubicado en las playas de tonzopa con todos los servicios básicos departamentos completamente amoblados que puedes disfrutar a cabalidad y toda la comodidad como tú te lo mereces tienes refrigeradora como si estuvieras en casa duermes a la hora que tú quieras te preparas los alimentos lo que tú desees y sales a observar esta belleza encantadora en este lugar a disfrutar de la hermosa vista que tiene este espectacular y bellísimo sitio en las playas del pacífico diamond beach tiene su propio restaurante donde también puedes disfrutar la rica gastronomía a más de los espacios comunales donde puedes disfrutar del gimnasio jacuzzi turco sauna hidromasaje piscinas salas de ping pong de billar canchas deportivas de básquet fútbol de 10 de la mañana a 10 de la noche y muchas cosas por ahí que se me escapen está espectacular seguido de eso a unos pasos de estar al frente del mar arena y sol también contamos con estas mismas carpas que son del edificio donde tú llevas tu silla y ya no tienes que alquilar carpas toda esta comodidad te ofrece diamond beach y mucho más ecuador paraíso turístico en el lugar donde me encuentro cada sitio es único y especial sitios para disfrutar de la amabilidad de su gente el cielo azul el sol radiante gracias a la travesía de gabicho vb un bolivarense en ecuador recorriendo cada rincón de mi patria sin auspiciantes pero conociendo con ustedes los sitios encantadores bellos lindos hermosos y también como siempre haciendo gasto a nuestros emprendedores en el lugar que nos encontremos como siempre nos olvidamos toca hacer gasto unas gafas así está billete tras billete pagando a nuestros emprendedores la mejor parte también es aportar con un granito de arena en este caso especial con nuestros hermanos de las playas de tonzupa vacaciones de verano hoy 1 de agosto del 2023 aproximadamente 10 am los sitios encantadores que se esconden del visitante más compras en el mercado artesanal tonzupa así lucen las covachas en este momento no olvides siempre reciclar no dejar plásticos en la playa cuidado mucho cuidado con ello reciclar llevar donde que tienes que depositar los plásticos puedo observar que por la playa están las botellas de gente que no coge sus desperdicios luego de refrescarte tienes que asar siempre recoger los recipientes mira el ejemplo recuerda reciclar no cuesta nada un jugo de coco al paso así lucen las fachas en este lugar esperando por ti ven 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 pronto el tiempo sigue su marcha más de las 13 horas toca almorzar deliciosa gastronomía costeña y como venimos a la playa para disfrutar de ella continuamos en esta travesía en este recorrido dejándose llevar del ruido natural del choque de las olas como podemos observar la marea ha subido a las 10 de la mañana estaba más hacia el occidente hacia el mar hoy que es 15 horas aproximadamente la marea está más cerca a la costa del pacífico más cerca a las cobachas más cerca las a los paraguas más cerca a los malecones ya tenemos poco espacio para caminar la marea fuertísima estoy mareado estoy mareado estoy mareado peligro ahí está las botellas que tiene ahí se vinieron acá voy a recoger como podemos observar hay muchas personas que no les interesa recoger los recipientes que ellos mismos han utilizado y dejarlos en los basuré cuidar el medio ambiente es proteger el planeta hola hola ya están las olas fuertes así se divierten las personas los bañistas los turistas los que han acudido a este bañario natural en medio de la arena el sol y todo la belleza que podemos observar agradeciendo primero a dios por permitirnos un día más de vida y disfrutar de esta manera las bellezas de nuestra naturaleza y el inicio del océano pacífico en las costas ecuatorianas al norte en la provincia verde de esmeraldas invitados cordialmente a visitar este bello lugar luego de un largo día frente al mar en las costas ecuatorianas estamos esperando este bello atardecer recuerda primero visita ecuador no te olvides también reciclar por donde vayas a caminar cuidar el medio ambiente es proteger el planeta los espacios verdes necesitan de nuestra ayuda estamos culminando este día con un bello atardecer el sol se va a ocultar por el occidente perdiéndose en el agua salada del océano pacífico señoras y señores hasta la próxima parada nos vemos en una próxima entrega